Walmart trabaja con una extensa red de proveedores, entre los que incluye pequeños y medianos empresarios, pymes salvadoreñas que se consolidan con el paso de los años. En 2021 hasta la fecha reportan un crecimiento de un 7.8% en comparación al año 2020. Un ejemplo de estas empresas es Típicos Nicole, ya que en 2016 se incorporó al grupo de proveedores tras observar un anuncio publicitario de Walmart, solicitando apoyo de empresas de alimentos y bebidas, como parte del programa Una Mano para Crecer de Walmart. Y con el paso del tiempo, Típicos Nicole se industrializó, generó más empleos, incrementó su producción y mejoró su comercialización. Son al menos 618 productos los que proveen las pequeñas y medianas empresas, para su distribución en las 102 tiendas de la cadena de supermercados en todo el país. Este trabajo de producción genera más de 885 empleos directos, entre el más de un centenar de pymes que sirven de proveedores de Walmart. Me siento muy orgullosa de haber entrado a Walmart, porque entré con 6 productos y hoy tenemos 12 productos, los cuales son coco rallados, toda la línea de dulces artesanales, coco rallado, conservas de coco, tamarindo, jocote. Un camino similar ha recorrido Don José García, un agricultor oriundo de Santa Ana, quien ya consiguió duplicar la entrega de sus productos trabajando de la mano con Walmart. Y nos ha ido muy bien, porque antes vendíamos el producto a muy bajo precio, y ahora pues con los precios justos que nos paga Walmart, nosotros estamos muy contentos, venimos de menos a más, empezamos produciendo una tarima a la semana, ahora estamos produciendo hasta tres tarimas semanales. Bajo el programa Tierra Fértil, recibiendo capacitaciones sobre la calidad de las semillas, rotación de cultivos, uso de agroquímicos y recurso del agua, además buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.